Le aposté mi cuenta verificada a A3zac Y es que resulta y le salta que estábamos en directo jugando los dos juntos Y me estaba parando sumamente muy duro con el preciso en mira Llevaba más de 14 kills Pero me terminaron matando unos campeones Así que quedaba solamente vivo A3zac Y le aposté que si ganaba la partida le iba a regalar mi cuenta verificada Sin saber en el problema que me había metido Así que te invito a que te veas el video completo para que lo entiendas bien al final Y si todos dejan su like y se suscriben en este momento Le pido un pvp a A3zac a Preciso en mira Que estás con los mejores tú Ah no, ustedes están con el mejor rapaz lo que pasa Estás con los otros que ya no se comparen A la vera que hay un pendejo Me la robó ¿Tienes un arma de apuntar? ¿Tienes un arma de apuntar? Si bro, tengo bro No mames No, me llegaron los pendejos aquí Pero no pasó Déjame le subo el brillo Yo estoy extinguadero A la vera que salió lechuga No mames, le di cabecero Este cabrón Eh, nos cuadra Eh, me hacen un espadeado Estoy tocado Esto es duro, güey Que pedro, güey Que nos podemos hacer todos, cuñado En un dos anón no se corta, güey Pasos Otro se dice pendejo No tocó, no tocó, no tocó, no tocó Buenísima, güey A la vera Me parecen sin una asco de virales No mames, otro pinche de doble Asesinato doble Uy, bueno, perro Bien, otro, bien, otro, bien, otro Sí A la vera A todos, pa, no me llevan ni uno Asesinato triple A todos los dispare, pa Cállame 60 al uno, coño Voy, 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 voy Nada, de verdad se marcó el techo Bien dormido, güey Asesinato cuádruple Y ahí en el P40 ahí, eh Mira, chipa, la media Ey, buena escuadra, lo venció Buena, güey Lo llaman a este güey, te toca Vamos, vamos, vamos Ah, te vas a pedir, ni Aquí una culera Atrás de usted Imparable Ahí está, ahí está, ahí está Mira, guáchese, guáchese Lo vio Eh, traigo otro No, 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 no No, no, no No, no, no Me arriesgo Me alcanza a tirar uno, no, no Mame Mame No, mame, qué pedo Ah, en el corazón En el corazón En el corazón De los brujos Ni sana Corazón De asesinatos ¿Qué? Ay ¿A poco? No sé qué era eso mal, cuñado Que se asome, güey, que no mame, güey La madre Júntale, güey Bueno Y ahora le estoy dando más vidas A ver que le quito Va ¿Qué me diste, pá? Hábrate claro Hay verga en la cabeza Bien puesta Y ese otro 3 Gracias ¿Qué creeré? ¿Qué cuño, YouTube? Ahora te digo cuántos son sacos Te pregunto, pá Racha de asesinatos Ahí voy a regresar ¿Qué quieres, güey, 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 güey Racha de asesinatos No, mames No, mames Vente esa güey, me duerme Tire de atrás, eh No, mames No, mames Tratamos arriba, perro Tirado, tirado, tirado Hay una gente ahí arriba todavía, güey Yo te aviso, yo te aviso Muévanse, muévanse Más fucking real, bro Pasos, pasos, pasos Pasos, pasos Ojalá, paso ¿Qué nos hicieron esto, güey? Esa mamada ¿Cómo que no apunto, güey? Túmate el rollo No, el voy Me está huyando weón 100 monedas, bro ¡Hay 3, 100 o 4! ¡No mames, cuánto puta vida tiene ese cobro! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡No mames! ¡Anda, otro lado! Racha de asesinatos Psh, pa... ¡Pasos! ¡Buena cuñao! ¿De dónde? Agarre su... agarre su... ¿Qué lo tiraron? ¡Qué pedo, pa! ¡Pingche partida culerota! ¡Pena llevo mi primera kill! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Macizos de amadres! ¡No, eso mueve, eso mueve, eso mueve! ¡No tengo nada, güey! ¡No, ya no! ¡Ahí está hasta el coso, güey! ¡Vengan por abajo, por abajo, por abajo! ¡No! ¡Túmbate el rollo, perra rata! ¡Ya tenía otra de los míos, güey! ¡Vamos los mismos de arriba! ¡Eso perro ya no tiene todo menos casco, güey! ¡Vamben! ¡No me alcancé a... ¡Vacemos a hacerme catorce kills, güey! ¡Vale, madre! ¡Pue que traste, güey! ¡No, mame! ¡Te remataron! ¡Tudo alcanzar a hacerme catorce, perro! ¡Cuatro, ocho, doce! ¡Casi me la pelaba tres escuadras, güey! ¡No, mames! ¡Fuera aquí, güey! ¡Esa perra, gente rata! ¡Eso es para... no, mames! ¡Seis kills para 20, sí, güey! ¡No, esa puta rata, güey! ¡Fácil, fácil! ¡Me hacía unas 16, 17 kills ahí! ¡No me hice catorce! ¡Kills, no mames! A ver... ¿Es como que uno aquí, el padre? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Sí le di? ¿Sí le di? ¡No! ¡El segundo te tiro! ¡Bueno! ¡Será una miguelita esa, para no cuentas! ¡No, mames! ¡Era mujer, para no cuentas! ¡No, mames! ¡Cuánto rosa y apodo directo! ¡Una rosa y apodo directo! ¡Uy, sí, claro! ¿Será que ganará 3-1? Mira, si la ganas, te regalo la cuenta del cuñado, pa' ¡Al chile! Te la doy, güey ¡Si la ganas, te regalo mi cuenta al chile! ¡La coja! ¡Es lo que existe! ¿Cómo que ya dura más esa madre, güey? ¿Qué creen, gente? ¿La va a ganar o la va a perder? ¡Está abajo! ¡Muéltalo, muéltalo! ¡Qué buena, pero...! ¡Ah, qué pedo! ¡Me lo robaron! ¡Asesinato doble! ¡Eh, me robaron la quinta ya! ¡También esa! ¡También esa! ¡También! ¡Yo juego mierda, pa! ¡Estás cansado ya! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Ese hombre, el más precoz! ¡A tu derecha! ¡Una miguelita! ¡Una miguelita! ¡Ay, pa! ¡De gravemente! ¡No, mina! ¡Es la rebelde corriendo, pa! ¡Remontada estratégica! ¡Tenía una pinche... ¡El mismo lugar! ¡El mismo lugar en donde mataste a la morra! ¡Era otra mujer, pa! ¡Ay, no pasó! ¡No pasó! ¡A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Es que no quiero parar mi cuenta, pa chile? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que vende mequil! ¡A tu derecha, a alguien que usó un portal, eh! ¡Ah, qué pedo! ¡No, hasta me panique! ¡A este pedo! Parece que no era contra tija ¿Es que no puedo ponerla ahí? ¡Uy, pa! ¡Ah! ¡Cala, bebe! ¡Que pones impactando! ¡Espa, Misa! ¡La gana o la pierde? ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡La gana o la pierde? ¡Todo el mundo dejando like! ¡Suscribiéndose, pa! ¡Como me murió! ¡La bebe! ¡Espantofe! ¡Es que me estaba rompiendo el Yolomi! ¡No! ¡Cala, bebe! ¡No! ¡No! ¡Una faking! ¡A la bebe! ¡Estaba aquí, no! ¡Que buena, que buena, que buena! ¡Qué pedo! ¡Quién es! ¡De atrás, estoy yo! ¡No importa! ¡Mira, ya lo hice! ¡Esa pendejera se la caciqueaste dos veces así, pa! ¡Yo sé! ¡Buena! ¡Buena! ¿Cuánto que se la roban? ¡Mi hueve! ¡La roba la pa! ¡No! ¡Me cargó el arma! ¡No! 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 ¡No perro! ¡Ay, me las pime! Esa madre pega pero rico, pa, no como esta Se pasó al lado de la bala, si le solté la bala al último Nomás que le di en la oreja, pa, no, no le di en la cabeza Bueno, no mames, pero no me alcancé a hacer 14 kills con 6200 de daño, perro